A nivel crecimiento, es porque nosotros hemos decidido hacerlo, ya sea por mis acciones, ya sea por un sentimiento, ya sea por una emoción, o ya sea porque simplemente no sé cómo actúe desde el corazón y solo reacciono. Estábamos hablando que muchas de las personas, y es parte de uno de los temas tan importantes, es que muchas personas no se explican por qué están solos, porque a veces les cuesta trabajo tener pareja, pero también debemos de entender que si yo no tengo pareja, es porque a lo mejor no me corresponde de momento, no es mi tiempo, a lo mejor también necesito estar solo, necesito componer muchas cosas de mí, necesito entender quién soy yo primero. Muchas veces quiero que alguien, entender yo a alguien cuando ni siquiera entiendo quién soy yo, y esa es una de las primeras preguntas que las personas tenemos que tener claro. Cuando a mí me preguntaban hace algunos años qué quería ser yo de grande, todos cometíamos el error de decir, pues un ingeniero, un doctor, por qué no, un arquitecto, me gustaría ser abogado, me gustaría ser una empresa independiente. Y ahora que he estado estudiando esto, y que he estado entendiendo, lo primero que me llegó a la mente es, me gustaría seguir siendo yo. O sea, tal vez se oye un poco al ególatra, pero es real. No siempre nos dicen, yo soy el que yo soy. No siempre estamos, yo soy la persona más importante. Y entonces no sería padre seguir siendo yo. Y si adicional, si yo soy yo, puedo tener una carrera, puedo tener una familia, puedo tener esto, no sería increíble seguir siendo yo. Porque el ser yo es venir con una misión de vida, es entender que arriba hay un mundo de información, hay un mundo de aprendizaje, hay un mundo de evolución, que aquí lo tengo que plasmar. Yo tengo que ser como soy siempre, con la misma alegría, con la misma plenitud, con la misma conexión, con la misma sonrisa, tal y como soy, único, especial. ¿Por qué primero tenemos que anteponer a qué quisiera llegar cuando yo no sé si voy a llegar? ¿Cuántos de ustedes se han puesto a pensar ahorita qué harían si hoy fuera su último día de vida? ¿Alguno de ustedes se ha puesto a pensar qué haría con el resto de lo que les queda de horas? ¿O con lo que le resta de tiempo? Tal vez algunos estén pensando, me encantaría hacer este sueño que no hice de irme a la montaña de aquí al nevado y regreso. Qué bueno. Me encantaría hacer las llamadas que no hice decir a todas las personas tan importantes, te amo. Me encantaría comprarme ese coche aunque solo lo use un día. Lo hago. Me encantaría irme de viaje aunque sea de aquel coronavíaco y de vuelta y lo hago. Algunas personas estarán diciendo, me encantaría todos los días ser la mejor versión de mí, porque hoy es una buena oportunidad para ser una mejor versión de mí. Estaría padrísimo, ¿no? Solo que no estamos acostumbrados a pensar que el día de mañana no sabemos si estemos aquí. Siempre nos encanta vivir del futuro y del pasado, pero nunca disfrutar lo que tenemos ahorita. ¿Cuántos de los que están ahorita escuchando se han agradecido desde que se levantan? Dios mío, gracias padre, porque estoy sano, porque estoy vivo, porque estoy completo, estoy en mi casa, estoy en mi camita, tengo un techo, tengo alimento, mis padres están bien, tengo agua, tengo ropa, tengo a mi mascota, tengo a mi abuelito, tengo a mi abuelita, tengo un vehículo, tengo un trabajo, tengo en mi cartera 500 pesos. Entonces, ¿cuántos de ustedes se ponen a agradecer todo lo que tienen antes de irse a hacer una actividad? Posiblemente muchos, posiblemente pocos. Pero, ¿cuántos de ustedes están agradeciendo lo que no tienen? Agradezco, padre, por el coche que voy a comprarme cinco meses, y tú tienes la certeza de que en cinco meses vas a llegar. ¿Por qué nunca aprendemos que la vida nos ha enseñado que hay que disfrutar cada instante a lo que estamos aquí? ¿Por qué a veces nos encanta por discusiones tan pequeñas hacer unos lagunotas de agua? Es tan sencillo entender que por eso estamos aquí, para evolucionar, para aprender, disfrutar el día. Ha habido personas que me han enseñado una gran lección, y recuerdo que una de ellas es que me dice, oye, fíjate que yo agradezco todos los días, y todos los días hago esta rutina. Yo pensé que me iba a contar la rutina de su trabajo, y dice, no. Fíjate que todos los días le hablo a mi mamá una hora, y le digo, mamá, te amo, estás hermosa, estás increíble, te veo sana, te veo saludable, eres la más bella, gracias, te amo, mamá, mamá. Y mamá, oye, ¿por qué me hablas todos los días como si me fuera a morir? No, mamá, yo no estoy diciendo eso, lo que te estoy diciendo es que te disfruto hoy, porque eres mi mamá. Cuando me dijo eso, qué increíble, ¿cuánto nosotros hacemos esa tarea de estarle diciendo a los seres amados que las amamos? O de hablarle cada rato a nuestra pareja, mi amor, te amo, eres increíble, eres lo máximo, bendita belleza, no hombre, eres lo máximo. Pero les pasa todo el día, y es que no te importa, ni siquiera me escribes, y por qué no es el intento de escribirle primero. Porque siempre postergamos que el tiempo, el que no puedo, el que tenga muchas actividades sea más importante que el estar agradecido con lo que tenemos, y decirle a las personas que están al lado, gracias por estar aquí, te amo, y tomarnos siempre unos minutos de hablar. ¿Cuál es el problema? No sería más padre siempre estar presente en la vida de los demás y siempre estar presente cada instante en las personas, porque así vas a saber que estás ahí, y ellos van a saber que tú estás ahí. Pero muchas veces no lo hacemos. Es más importante hacer otras cosas, como pensar en cómo hago una grilla tal vez, cómo hago para que la gasolina no suba. O sea, realmente eso no es importante. ¿Qué hago yo para estar evolucionando en este planeta y en esta vida? Que no hago. Y es tan sencillo, porque muchas veces nosotros no entendemos que la persona que no tolero, y ahorita lo voy a comentar en la voz laboral, solo es el espejo. Cuando una persona me dice, me digo, oye, quiero que te siente algo, no sé, pero cada vez que te veo, de verdad me transmites mucha paz, me transmites mucha tranquilidad, y me encanta hablar contigo. Qué bueno que te hago eso, porque yo solo soy tu espejo de lo que yo quiero hacerte sentir. Cuando me dijo eso, dije, increíble mensaje. Pero, ¿qué pasa cuando es al revés? Híjole, contigo con toda honestidad, no tolero tu vibra, no sé, cada vez que te veo me gruñe en el estómago, siento que te quiero golpear. Soy tu espejo de lo que no quieres trabajar. Ahora, yo no tengo nada contigo, pero si tú sientes eso de mí, solo estoy reflejando en este momento lo que tú estás vibrando. Yo no te estoy diciendo nada malo, y como es tan fácil entenderlo, ¿verdad? Y le echamos la culpa al otro. No, es que tiene una vibra que le voy a bárbaro. Ah, yo creo que es porque como fuma y toma, seguro se desconecta. Posiblemente es un factor, pero eso no significa que esa persona tenga buen corazón, no significa que en algún momento esté consciente, no significa que en algún momento no tenga la capacidad de elevar su vibración, o su energía, o de estar conectado. Y entonces, ¿por qué nos cuesta tanto trabajo aceptar al otro? Y no sé cuántos de los que me están escuchando ahorita, en su trabajo, siempre están, es que mi jefe ahí viene, no lo tolero. Es que esta vieja que no sé qué, este hombre va a hablar, y le estoy echando pestes al jefe. ¿Y por qué nunca me doy cuenta que el jefe me está enseñando lo que yo no he querido ver de mí? ¿Por qué no pongo en la mesa decir, wow, qué padre que tengo un jefe así? Porque el día que yo sea jefe, yo no haría eso. ¿O por qué no lo tomo? Si tanto me molesta el jefe, tanto me molesta que los trabajos, siempre me encuentro con jefes del alma y índole, que siempre me están haciendo la vida de cuadritos, ¿no será la señal de que tengo que poner un negocio independiente? ¿No será la señal de que es momento de tomar el cambio de mi vida y estar dependiendo de recibirlo desde un jefe? ¿Por qué nunca vemos el cambio de otra manera? ¿No será el momento de que si estoy peleando mucho con mi pareja, y por más que regresamos y que la hacemos otra vez, no será el momento de que tengo que dejarla libre y yo tengo que hacer un cambio y encontrar otra pareja? ¿Por qué nos duele tanto aceptar qué es eso? Eso se llama vivir en apegos, porque estamos acostumbrados a vivir apegados a lo que los demás nos aportan, si no, no me siento útil. ¿Por qué siempre estoy criticando al de al lado? ¿Y no me dejarán mentir muchos de los exámenes que me están escuchando porque yo lo hice? ¿Cuándo entra alguien nuevo en un trabajo? Mira, de la nueva yo me encargo que en cuatro días renuncie. ¡Unta! Sí, no me conoceré. De mí te acuerdas, ¿eh? ¡Unta! Te vas a ver. Pero el problema no es lo que le hagan. Yo les pregunto, ¿a qué le tienes miedo? ¿A que te vaya a quitar tu trabajo? ¿A que te vaya a desplazar? Si tú estás seguro de tus capacidades y lo que haces y lo que eres y realmente tienes convicción de que si eres un buen empleo, haces las cosas bien, actúas desde el corazón, siempre estás puntual, traigas a tiempo tu trabajo, ¿por qué te preocupa que llegue uno nuevo? ¡Gracias! ¡Gracias!